o de derechos, pero no están interesados y por lo menos las que nos inscribimos y en este caso yo salí a las 4 de la mañana para estar aquí a las 9, antes de las 9 de la mañana y eso significa que estamos interesados y me gusta que hay una paridad porque no solamente hay organizaciones.